Ah, si, no, ahí ya no se jala, si, no, no, aquí porque lo estamos, ahora si se jala, ajá, hasta la última, ahora si ya están apareciendo ahí los valores, ahora en entretenimiento igual nuevamente, aplicamos lo mismo, bajamos, y recorremos, aquí hay una parte, bueno, está en servicios y confort, iluminación, creo que si está dando, y la que no está en servicios y confort, vamos a la parte de base de datos, a lo mejor ahí estamos, a lo mejor está bien, ah, ok, luego, aquí, para poder cambiarlos, pues una forma fácil es hacer un filtrado, pues si de repente nos filtramos aquí, ponemos filtro en la fila F3, en la fila hacia rubro, y seleccionamos servicios y confort, aquí están las diferencias, y ya nada más recorremos en esas filas, en el Excel anterior no nos dejaba hacer eso, porque nos, incluso nos cambiaba las zetas que estaban ocultas, en este Excel ya nos permite hacer que nos, ya tiene esa, esa facilidad, que realmente, este, es un buen avance. Gracias. 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 así con los porcentajes nos podemos dar cuenta como andan las cosas, pero otras que lo podemos grafitar y ahorita también esta versión de Excel permite hacerlo muy fácil no es comercial de Excel pero me pareció bastante interesante y bastante rápido, ¿no? Fíjense obviamente es que tenemos que darnos un tiempecito para manejar Excel o sea, apenas o usando el hogar nada más para graficar borré la columna de cantidad voy a hacer la gráfica de los rubros en consumo entonces borré la parte de cantidad para que no me incluyan en la parte de consumo únicamente la doy graficar voy a cambiar los datos seleccionar datos cambiar fila por columna y aceptar ya nada más la muevo de hoja mover gráfico hacia una hoja nueva que se llame consumo por equitos vamos a ver vamos a cambiar la letra la podemos dar formato al eje ahí está número relleno sombra formato 3D ahí está entonces tamaño de puente vamos a ver 12 14 igual para este 14 para este ahí está ya tenemos cuáles son los equipos más representantes de las únicas electrodomésticos aquí nuevamente está saliendo ¿cuántos en consumo de electrodomésticos? alrededor de 4 mil kilo ¿cuántos lo ponemos en la mano? ah si es semanal no sé si lo no sé si lo no sé si lo hay semanal esto es semanal y esto es el fin de semana ok ok no se han estado el fin está dando la cosa la cosa no sé si se me hace el fin se me hace el fin ¿cuántos es el fin en el momento y está en el momento ¿la situación bien? no sé 4 kilos 4 kilos de eso ah pues tengo bueno tengo 4 4 Entonces aquí vemos los más representativos que son electrodomésticos.